Hola, por fin estamos comiendo, hemos estado currando, llevamos 20 días currando aquí. Ensaladilla de no sé qué, lentejitas, ¿qué tenemos hoy? Organización. Todo lo de la comida, donde yo pongo la comida, porque yo estoy cuidando de vuestra salud. La cefa de cocina nos está echando una bronca. Entonces, quítica. Este es un nuevo pichaje, José Miguel. Lo del perro era lo del fregaplato. La cefa de protocolo, otra vez, dale a todos los lados. Y el papi, señor capitán. Y mi plato.